Yo me vuelvo loca por comprar un auto para por las tardes con enrajear Con mis gafas negras siempre en el volante mientras la bocina toco sin cesar Yo quiero un auto, papá, yo quiero un auto veloz de potentoso arrancar y de tremenda emoción Yo quiero un auto, papá, todo pintado de azul para poder escuchar el delicioso babú ¡Gracias! ¡Gracias! Música Muelde mi novia ahí con la bocina de tal valiedad Y al resonar una voz no es tu pensamiento sin que se den cuenta de ello, mi papá Yo quiero un auto, papá, yo quiero un auto veloz de potentoso arrancar y de tremenda emoción Yo quiero un auto, papá, todo pintado de azul para poder escuchar el delicioso babú Yo quiero un auto, papá, yo quiero un auto, papá, todo pintado de azul para poder escuchar el delicioso babú Yo quiero un auto, papá, todo pintado de azul para poder escuchar el delicioso babú Bueno, pues tengo un auto, papá, todo pintado de azul para poder escuchar el delicioso arco. Música Gracias por ver el video.